Muchas gracias, Gaetano. Buenos días, buenas tardes a todos los que participáis en este seminario webinar en el que vamos a continuar un poco tratando los temas sobre el análisis de riesgos. En concreto, hoy tenía pensado hacer una comparación entre lo que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de riesgos. ¿Para qué se utiliza cada tipo de análisis de riesgos? Porque ambos son útiles, pero hay que conocer un poco el contexto de aplicación. Y para la última parte del webinar he preparado un modelo para resaltar un poco todos los aspectos un poco más teóricos que os voy a ir presentando en los minutos siguientes. Entonces, vamos a continuar un poco en la línea de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos presentando unas técnicas de análisis cuantitativo de riesgos. ¿Os acordáis de los análisis Bowtie, del análisis Monte Carlo, de los árboles de decisión, del aspect monetary value, el valor monetario esperado, etcétera? Es decir, estábamos un poco resumiendo en qué consistía cada una de esas técnicas cuantitativas. Ahora vamos a ver en práctica cómo se aplica todo eso. Y lo vamos a ver utilizando un modelo muy sencillo que he preparado en una hoja de cálculo Excel para que veáis cómo se traduce todos esos elementos teóricos en un caso práctico. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de ir aplicando estos conocimientos a la práctica, a praxis de cada día del mundo empresarial y que este tipo de análisis, al fin y al cabo, nos ayude a tomar mejores decisiones. Que es para eso, para lo que lo realizamos, para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenéis mi información. Y voy a continuar un poco en la línea. Todo esto lo vimos la semana pasada. Estos slides que estuvimos viendo la semana pasada. Hablábamos del análisis de riesgos cuantitativo, para qué sirve, cómo se utiliza. Pero había un slide que es esta caja que os estoy mostrando ahora, comparando los dos tipos de análisis. El análisis cualitativo es un análisis de nivel de riesgo de ciertos elementos que pueden impactar en un proyecto. Y el análisis cuantitativo, lo que hacemos es medir el riesgo o analizar el riesgo a nivel de proyecto. Es decir, cómo esos riesgos impactan los objetivos del proyecto. El análisis cualitativo, como vamos a ver dentro de un momento, es una evaluación subjetiva. Mientras que el análisis cuantitativo determina, de una manera más precisa, más científica, más numérica, las estimaciones probabilísticas de tiempo y costo. Es decir, aquí nos vamos a apoyar en probabilidad y estadística. Para realizar un análisis cualitativo de riesgos no se necesita nada especial, simplemente se necesita tener un conocimiento de la probabilidad del impacto de los riesgos y ponerlos en una matriz de riesgo, como vamos a ver. Sin embargo, el análisis cuantitativo de riesgo, si vamos a utilizar en concreto la técnica Monte Carlo, requiere de un software especializado. No necesariamente, para aquellos de vosotros que os estéis preguntando, ¿también podemos realizar simulaciones Monte Carlo con Excel solo? Sí, es cierto, se puede, pero es más complejo, lleva mucho más trabajo y el repertorio de distribuciones de probabilidad que vamos a utilizar para, digamos, reflejar la probabilidad y el impacto de los riesgos es mucho más restringido. Por lo tanto, es mucho mejor utilizar un software dedicado que nos haga el análisis y nos entregue todos los gráficos y toda la información estadística en la que nos vamos a apoyar para tomar las decisiones. Una parte muy importante es que el análisis cualitativo de riesgos es el paso anterior antes del análisis cuantitativo de riesgos. Y esto es importante. Es decir, nosotros realizamos un análisis cualitativo de los riesgos, un análisis que podríamos denominar aproximativo de esos riesgos. Entonces, identificamos aquellos riesgos que, por su probabilidad de impacto, pueden tener un impacto, pueden afectar a los objetivos del proyecto y entonces, en esos riesgos, realizamos un análisis cuantitativo. Es decir, los dos análisis son complementarios. Finalmente, el análisis cuantitativo nos permitirá identificar los riesgos con mayor impacto en el proyecto. Entonces, vamos al análisis cualitativo. ¿En qué consiste y cómo se realiza? Vamos a ir a esta otra presentación que os voy a ampliar para que la veáis bien. Bien. El objetivo de este análisis es priorizar los riesgos para la acción y para determinar cuáles de esos riesgos deben ser analizados cuantitativamente. ¿De acuerdo? Utilizamos un registro de riesgos. Esto creo que ya lo he presentado en algún otro webinar y quizá, a lo mejor, habría que programar otro webinar para hablar concretamente de lo que es un registro de riesgos probabilístico. Ahora mismo no recuerdo si lo presentamos el año pasado o anteriormente este año, pero existe una herramienta a la que llamamos registro de diario, que es donde se van identificando todos los riesgos que pueden afectar a un proyecto y ahí introducimos probabilidades de ocurrencia, impactos y tal. El análisis de riesgos cualitativo es un método rápido para priorizar los riesgos. Es decir, nos permite realizar un análisis de riesgos rápido. No muy fiable, pero sí rápido. Y esta es su mayor ventaja. Pero tiene la desventaja que es una evaluación subjetiva en cuanto que revela las actitudes, tolerancias y los sesgos de los evaluadores de ese riesgo. Es decir, como no está basado en un método científico o en datos actuales, el factor humano introduce mucha distorsión en esa percepción de los riesgos. Aquí lo que tenemos es, esto lo vais a ver aquí en inglés porque yo lo he tomado del marco de PMI, del Risk Management Professional. Es el marco, digamos, de la certificación profesional de PMI y, como sabéis, esa certificación profesional de PMI, tengo entendido, a lo mejor ha cambiado, pero desde hace un tiempo, cuando yo lo estuve consultando, no existía una versión en español. Es decir, todo lo que es el programa, la materia de esa certificación está en inglés. Por lo tanto, aquí os presento un poco un cuadro de en qué consiste un análisis cualitativo de riesgos tomado del marco de PMI-RMP. Los inputs es el Risk Management Plan, el Plan de Gestión de Riesgos, el Scope Baseline, es decir, la programación inicial del ámbito, del proyecto, el registro de riesgos, los factores ambientales de la empresa, del entorno de la empresa y los bienes de proceso organizativo que ésta tenga. Es decir, los métodos, etcétera, con los que realicen su actividad. Las técnicas que se utilizan para un análisis cualitativo es una evaluación de riesgo de probabilidad e impacto. Esto se realiza con una matriz de riesgos, es muy fácil, simplemente hay que simplificar un poco la métrica que vamos a utilizar para... Definir la probabilidad de impacto de los riesgos, luego tenemos que categorizar los riesgos, es decir, hay riesgos, son riesgos de naturaleza monetaria, financiera, riesgos de... Por ejemplo, tipos de cambio, riesgos de país, por ejemplo, riesgos meteorológicos y demás. La urgencia, la velocidad con la que debemos analizar estos elementos y el juicio de expertos, que el juicio de expertos es el que normalmente retroalimenta la parte de probabilidad... De la matriz de probabilidad, de la matriz de probabilidad impacto. Y la salida de todos estos procesos consiste en hacer una actualización de todos esos documentos del proyecto que tenga en cuenta el impacto que pueden tener los riesgos en nuestro proyecto. Para las entradas, aquí voy a ir... O sea, esto explica en detalle cuáles son las entradas de las que hemos hablado antes, acordaros, los inputs, el plan de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Las herramientas y las técnicas, tal y como están explicadas aquí. Y luego la salida, que hemos dicho que era una actualización de todos esos documentos de proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los riesgos, los identificamos con un número o un código, hacemos una descripción más o menos detallada. Y lo que tenemos que hacer es, utilizando esa opinión de expertos, establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, retrasos en las entregas de un proveedor, de un proveedor concreto. Aquí, si hay varios proveedores, pues habría que hacer una línea de riesgo según su criticidad en el proyecto para cada uno de ellos. Pues para este en concreto sería de un 30% de probabilidad de que nos entregue una determinada mercancía tarde. Y el impacto en nuestro proyecto, si eso ocurre, sería de 5. En una escala de 1 a 10, pues esto sería un riesgo de impacto medio. Por lo tanto, multiplicamos la probabilidad por el impacto y nos sale aquí el risk score, que sería 1,5. Vamos a suponer. Veis que este riesgo, por ejemplo, el riesgo de extreme weather, meteorología extrema, tiene una probabilidad de ocurrencia un poco más alta, pero un impacto mucho más bajo. Y este tiene una probabilidad muy alta y un impacto también medio. Con lo cual, el score, o sea, la evaluación de ese riesgo en concreto, es más alta que el primer riesgo de retrasos en las entregas. Y tenemos que seguir haciendo eso para cada uno de los riesgos que hemos identificado en un proceso anterior que es, según el marco de PMI, es el proceso de identificación de riesgos. Luego, toda esta información, que, como digo, es una información totalmente subjetiva, la tenemos que basar en opiniones de expertos y demás, la podemos poner en una matriz de riesgos. Y ya está. O sea, es básicamente lo que tenemos que hacer. Una vez que hayamos colocado los riesgos en la matriz de riesgos, tenemos que identificar cuáles son aquellos que tienen, que están aquí en la zona roja, es decir, que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y un impacto muy alto. Esto son cualquier riesgo que esté ubicado en la zona roja, pues sería un riesgo que tendríamos que tratar inmediatamente. Y la manera de tratarlo inmediatamente sería dando un paso más completo, más detallado, realizando un análisis cuantitativo de riesgos. Y aquí vamos a utilizar datos, vamos a utilizar información que ya disponemos o que podemos obtener, porque vamos a necesitar algo más objetivo, detallado, basado en información y no en suposiciones. ¿De acuerdo? Esto ha sido una presentación de lo que es un análisis cuantitativo de riesgos. Aquellos que sigáis un poco el asunto del análisis cualitativo o un poco la discusión que hay entre análisis cuantitativo sí, análisis cualitativo no y demás, hay bastantes foros en LinkedIn, en Internet y demás que se ocupan de estos temas. Hay gente que está a favor o en contra de uno o de otro. Unos dicen que el análisis cualitativo es una pérdida de tiempo, que hay que hacer siempre análisis cuantitativo. Generalmente, lo que PMI recomienda es que se hagan los dos y que se haga un análisis cuantitativo sobre los riesgos que tienen un mayor impacto. Pero los dos son importantes. Lo que no se puede hacer, y ahí muchos, digamos, responsables de gestión de riesgos tienen razón, lo que no se puede hacer es solo el cualitativo porque el cualitativo no da suficiente información para esos riesgos que tienen un impacto crítico en el proyecto. Nos vamos a quedar ahí a medias. Vamos a proporcionar un análisis muy subjetivo y que no va a aportar realmente nada en cuanto a la toma de decisiones. Nada o casi nada. Luego, lo que hay que hacer es complementar los dos siempre. Siempre que sea posible complementar el análisis cualitativo con el análisis cuantitativo. Como hemos visto antes, el cualitativo es rápido, se puede hacer con cierta velocidad, pero el cualitativo necesita más tiempo y necesita conocimientos, sobre todo. Normalmente, el tipo de análisis cualitativo con simulación, Montecarlo, como vamos a ver ahora, es un análisis que lo suelen llevar a cabo empresas más grandes, empresas que tienen una cierta experiencia en el tratamiento estadístico y la obtención de datos. Bien. Una vez que hemos visto cómo funciona el análisis cualitativo, lo que vamos a ver ahora, vamos a terminar aquí la presentación esta. Y vamos a ir a la hoja de cálculo externa. Entre los temas que vamos a trabajar hoy, que vamos a ver hoy en este webinar, pues hemos visto un poco la diferencia entre lo que es un análisis cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo lo vimos más en detalle la semana pasada, cuando hablamos de Montecarlo. Luego vamos a ver el ajuste de una distribución de probabilidad a un conjunto de datos. ¿Cómo podemos deducir información útil para realizar un análisis de riesgos cuantitativo a partir de un conjunto de datos? Y vamos a hablar un poquito hoy también de la correlación. La correlación es muy importante, o sea, lo que es la dependencia de una variable sobre otra. Es muy importante reflejarla en estos modelos probabilísticos porque pueden tener una influencia en el resultado que obtenemos. Entonces, vamos a ver, el modelo que tengo yo aquí, pues se basa, es un modelo muy sencillo que he construido yo esta mañana, tenemos que tomar una decisión en base a una inversión que vamos a hacer, una inversión muy modesta. Ahora, vamos a suponer que tenemos que invertir 200 dólares porque queremos montar como una especie de bar o de chiringuito para vender hamburguesas. ¿De acuerdo? Es un pequeño modelo de emprendimiento. Vamos a hacerlo sencillo para que podáis ver cuál es la diferencia y cuál sería, digamos, el enfoque analítico para un problema tan sencillo como ese. Tenemos información limitada, pero tenemos alguna información útil. Es decir, aquí hemos podido obtener en la localización donde queremos poner nuestro food truck, que suele ser un método de restauración que está siendo muy popular aquí en Europa ahora. Tenemos aquí, pues, una serie de datos que hemos ido sacando. Sabemos que la semana 1 hemos vendido 135 unidades de lo que sea. Y tenemos un registro bastante amplio de 156 semanas, que es bastante tiempo. O sea, aquí tenemos un histórico, pues, de todo lo que hemos ido vendiendo. O quizás nos lo ha proporcionado el propietario anterior. Tenemos que invertir un pequeño capital y tenemos que calcular cuál va a ser el beneficio. Porque, además de invertir ese pequeño capital, tenemos una serie de costes. Aquí hay varios riesgos. Estamos hablando del riesgo de demanda o de incertidumbre. Más que riesgo, yo diría incertidumbre en cuanto a la demanda de producto que puede haber. Por cierto, este ejemplo lo podéis extrapolar a cualquier tipo de producto que queráis. Hay una incertidumbre en cuanto a la demanda. Hay una cierta incertidumbre en cuanto al coste y menos en cuanto al precio de venta. Porque, más o menos, pues, tendré que ofrecer un precio competitivo. Porque si pongo el precio muy caro, pues, lógicamente, la demanda va a bajar. ¿Cómo puedo empezar yo a obtener información útil para realizar un análisis cuantitativo de riesgos a partir de estos datos, de este estudio de caso? Las unidades de demanda, hemos dicho, tenemos aquí un histórico. Yo puedo sacar en Excel rápidamente unas estadísticas muy básicas. Puedo decir que quiero saber el mínimo de esta serie. Me dice 12 unidades, una semana que se vendió muy poco. El máximo serían 348, una gran cantidad. Y la media sería 107. Fijaros que cuando hablamos de análisis cuantitativo de riesgos, tenemos que empezar a pensar en que no nos podemos fiar mucho de la media. Porque la media es un valor que no es fiable. Fijaros el rango que hay entre 12 y 348. Sí, la media de las observaciones, y esto lo obtenemos con una fórmula de Excel, que es la fórmula Average, ¿de acuerdo? La media de las observaciones es 107. Pero fijaros que aquí hay un rango enorme. Es decir, si vendo 12 hamburguesas, muchas veces no voy a poder recuperar mi inversión. Y a lo mejor, si vendo de manera consistente 348, voy a tener que aumentar muchos recursos. Pero ahí está el rango. Entonces, hemos obtenido estos tres valores simplemente con unas funciones de Excel. Si quiero vender mi hamburguesa, vamos a suponer, a 8 dólares o a la moneda que quiera, simplemente, o sea, una versión muy simple de este análisis de incertidumbre, sería multiplicar este precio por la demanda media, que podéis creerlo o no, pero es lo que hace mucha gente. Mucha gente dice, bueno, tú, más o menos, ¿cuánto vendes de media? Pues 107. Pues, bueno, 8 dólares por 107, quiere decir que voy a ganar 853 dólares. Claro, lógicamente, cada hamburguesa tiene un coste de 6 dólares de realización, horas de trabajo, etcétera, etcétera. Aquí podéis poner los costes fijos y variables. En fin, es simplemente un ejemplo, lo cual me da multiplicando 107 por 6 dólares, 639. Si deduzco mi precio de venta del coste, pues ahí tengo mi beneficio. Y ahí, para muchos, se acaba el análisis de riesgo. Pero esto no es así. En primer lugar, esta información que yo tengo aquí es útil, es útil, pero ¿cómo puedo verla gráficamente? ¿Qué me puede mostrar una distribución de probabilidad más allá de lo que me están diciendo estos números? Entonces, vamos a utilizar el software Address que veis aquí. O sea, tengo aquí mi Excel instalado y aquí mi software Address. ¿De acuerdo? Con el software Address lo que hago es, esto es simplemente una herramienta de implementación Monte Carlo. Hay muchos otros softwares de simulación Monte Carlo que podéis utilizar. Esta herramienta de Address lo que hace es, va a sacarme múltiples muestreos de distribuciones de probabilidad que voy a poner en el modelo para ver cuantitativamente cuál es la distribución de beneficio, que es lo que me interesa, y cuál es la probabilidad de que pueda cubrir el coste del capital inicial, que hemos dicho que era de 200 dólares. Aproximadamente. Bien. Pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ¿qué forma tiene esta distribución? Me voy aquí al visor de datos y veis que aquí, con el visor de datos, me sale una distribución, también un histograma de cómo están organizadas esos datos. Lo que hemos hecho ha sido dividir el rango en lo que se llama cubos o buckets, ¿vale? y vamos agrupando aquí desde 12, que era el mínimo valor, como podéis ver aquí, 12 sería el mínimo valor, lo podemos poner aquí incluso, 12 a 348, que sería el máximo, de acuerdo, según hemos visto con el Excel. Esto es un rango que comprende los 99,4% de los casos. Hay aquí un valor que es, por lo visto, inferior. Pero bueno, debe ser de la manera que lo grafica esto. Aquí veis que están incluidos, un poco lo que te da a entender es la distribución de cómo están esos datos. Pero no me dice nada más, me da otra información, que son los percentiles. Es decir, por ejemplo, un 80% de los valores son inferiores o iguales a 152. Un 90% son iguales o inferiores a 190. Esto también puede ser, se denomina los percentiles de la distribución. Pero no me dice nada más. ¿Cómo puedo obtener una distribución que yo pueda sustituir por la media en un modelo para realizar un análisis cuantitativo de riesgos? Bueno, para eso tenemos lo que nosotros llamamos un algoritmo de ajuste. Es decir, ajustamos una distribución teórica al conjunto de datos. Y lo que vamos a hacer es, esa distribución la vamos a sustituir por el valor determinista que es la media de 107. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí a aceptar. Y automáticamente el algoritmo de ajuste me hace una comparación entre el histograma o el conjunto de datos y una distribución, que es el histograma azul que habéis visto antes, y una distribución Weibull teórica con esos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces podríamos inferir que la distribución Weibull sería la que más se ajustaría a ese dataset. Es decir, hay una probabilidad muy alta, más o menos, de vender alrededor de 50, entre 50 y 100 hamburguesas, y luego la probabilidad va disminuyendo. Pero, por ejemplo, hay solamente, si nos fijamos aquí, tengo solo como algo más de un 5% de probabilidad de vender más de 232. Es decir, podemos ir ajustando estas líneas que delimitan el rango para ver cuál es el percentil, cuál es la probabilidad de exceder un determinado valor. O sea, en la serie de datos, que es la barra azul, hay un 5,1% de probabilidad, o sea, un 5,1% de las veces de que yo exceda el valor de los 170, mientras que la distribución teórica Weibull que voy a utilizar va a ser del 2,6. Luego, eso me permite comparar si realmente esa distribución teórica que voy a utilizar es adecuada para reflejar el dataset que he escogido. Se puede utilizar, esto ya es quizá entrar en la parte un poco más técnica del software, pero aquí cuando tenemos una línea perfectamente recta, podemos decir que el ajuste es perfecto, aquí hay una cierta distorsión a partir de este cuantil, de esta parte del rango que sería alrededor de 250, que como veis, aquí cuando lo pongo en automático hay aquí como una especie de vacío donde, por alguna razón, pues, no se venden en ningún caso, no tenemos ningún caso en el que se hayan vendido pues alrededor de 250 hamburguesas, ¿no? Por lo tanto, ahí me da como una distorsión que lógicamente la distribución teórica no está capturando, pero me puede servir igual. Si yo me voy aquí a escribir en Excel y sustituyo el valor de la media por la distribución, automáticamente el software lo que me está haciendo es me está colocando la distribución vamos a quitarle esto de F7 porque esto ya aquí ya no tiene que estar. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos aquí una distribución Weibull que refleja la variación que puede haber entre un día y otro y un periodo y otro en cuanto a lo que es la venta de estas hamburguesas. ¿De acuerdo? Si yo le doy aquí a la tecla recalcular F9 veréis que el número que va tomando es un número aleatorio no sé si lo veis en vuestra pantalla espero que sí quizá si lo hago un poquito más grande lo podréis apreciar mejor. Podéis ver un número aleatorio que va cambiando. Esto es la simulación es decir lo que voy a hacer es ahora fijaros que cada vez que tomo un muestreo estadístico de esta distribución Weibull en cada una de las iteraciones que llamamos iteraciones Monte Carlo me recalcula el modelo ahora por ejemplo en este caso para 159 unidades me recalcula el precio multiplicado por este número de unidades el coste por este número de unidades y la diferencia en dólares que en este caso cubriríamos los 200 dólares de inversión ¿de acuerdo? Luego esto que veis aquí este número cambiante esto son escenarios ¿de acuerdo? De lo que se trata el análisis cuantitativo de este tipo en este tipo de modelos de lo que se trata es de ejecutar un gran número de escenarios para ver cuál es la distribución del beneficio ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es vamos a repetir 5000 iteraciones es decir vamos a tomar 5000 escenarios posibles de este modelo que hemos creado y vamos a ver qué pasa simplemente le damos aquí a simular y automáticamente en unos pocos segundos el software de simulación me calcula cuál es el histograma de beneficio que como podéis adivinar pues recrea bastante bien la forma de una distribución Weibull ¿por qué? porque tenemos dos valores deterministas que son el precio de venta y el precio de coste y lo único que cambia es el valor probabilístico del número de unidades que estoy vendiendo ¿de acuerdo? o sea que por ejemplo si digo ¿cuál es la probabilidad de que gane 600 dólares? pues es sólo de un 1,4% ¿cuál es la probabilidad de que gane 200 dólares o menos? un 54,3% es decir si quiero como mínimo ganar 200 dólares hay más de la mitad de esas 5000 iteraciones que me dan un valor inferior a 200 ¿de acuerdo? luego como podéis ver este tipo de análisis que lo hemos mostrado con un ejemplo muy sencillo en lo que se basa es en información cuantitativa observaciones estadísticas y a partir de ahí realizamos una simulación de los muchos casos que se pueden presentar para obtener conclusiones una variación y os puedo asegurar que este modelo es muy sencillo pero existen muchísimas versiones mucho más complejas de este tipo de modelos probabilísticos ¿cuál sería otra variación del modelo? podríamos decir que el coste es variable también vamos a dejar el precio fijo el precio de venta siempre fijo en 8 dólares pero dependiendo de proveedor época del año momento del día etcétera etcétera el coste puede variar también luego ya no tengo una variable que es aleatoria o sujeta a incertidumbre sino que ahora tengo dos el coste también entonces aquí abajo he puesto que el coste puede ir coste mínimo de 4 dólares 90 en el mejor de los casos teniendo en cuenta que mi precio de venta es de 8 dólares 6 en el más probable pero 8.20 en el caso más pesimista es decir si tengo que comprar en un determinado momento mis ingredientes a un cierto proveedor en una cierta situación pues a lo mejor el precio se dispara esto es otro nivel de incertidumbre que introducimos en nuestro modelo bueno pues aquí podríamos decir vamos a no vamos a considerar 6 como la media el caso más probable es que vamos a explorar todo el rango a ver qué pasa entonces vamos a sustituir este valor de 6 dólares por una distribución de probabilidad triangular voy a escribir ahí risk triangle de acuerdo esta es la distribución triangular que toma el valor mínimo el valor más probable y el valor máximo cerramos paréntesis y automáticamente me ha coloreado la celda en azul y me ha tomado un valor del rango que en este caso son 5.11 si queremos visualizar la distribución le damos aquí a distribución y vemos como me ha construido aquí una distribución triangular ahora fijaros que van cambiando dos cosas ahora cambia la cantidad pero también el coste si le damos aquí a F9 vemos que no solo cambia la cantidad sino que cambia el coste pero cuando ya tenemos dos variables probabilísticas ahí se introduce un nuevo problema cuando queremos realizar un modelo probabilístico de más de una variable y es que hay variables que están relacionadas entre sí aquí podríamos argumentar en este sencillo ejemplo que estamos presentando que el coste podría ser si yo pudiera acordar un precio más bajo por volumen el coste podría ser más bajo cuando compro muchas unidades ¿de acuerdo? y cuando compro pocas unidades a lo mejor el precio que me cargan es más alto eso tiene todo el sentido en un principio ¿no? muchas muchas empresas muchas situaciones funciona de esa manera es decir si tú no es lo mismo que tú quieras poner no sé para una cimentación 300 metros cúbicos de cemento que quieras poner 10 el precio que a lo mejor te van a cobrar por ese elemento va a ser mucho más bajo si compras en mucho volumen ¿no? aquí podríamos más o menos para ilustrar el ejemplo podríamos decir bueno pues cuanta más demanda tenga cuanta más demanda tenga pues menor voy a pagar el precio es decir hasta un mínimo de 4,90 luego aquí lo que podemos hacer es seleccionar las dos variables y esto es otro de los temas que quería introducir hoy en el webinar quiere decir bueno pues vamos a establecer una correlación con una matriz de correlación ¿vale? aquí en la matriz de correlación vamos a ver tengo mi distribución triangular y mi distribución Weibull ¿de acuerdo? de lo que se trata es de introducir una correlación inversa es decir cuando yo hago un muestreo de un valor elevado de cantidad quiero que el motor de simulación me tome un muestreo de la distribución de precio que sea bajo porque se puede la correlación se puede establecer de dos maneras una correlación positiva o una correlación negativa la que yo acabo de describir es una correlación negativa es decir cuando se muestrea un valor alto de la variable A muestreamos en la misma iteración Montecarlo un valor bajo de la variable B la correlación positiva sería cuando muestreo un valor alto de la variable A muestreo un valor alto de la variable B se pueden establecer las dos la correlación si hay cero correlación no hay ningún tipo de dependencia o relación entre las dos variables la correlación se mide con un coeficiente que puede ser pues por ejemplo vamos a suponer aquí que va a ser del menos 0.85 que es una correlación bastante alta ¿de acuerdo? Cuando le damos aquí a aceptar el software nos pide que introduzcamos una celda que es donde nos va a colocar la matriz de correlación ¿vale? y automáticamente la coloca aquí ahora esta distribución y esta distribución como veis aquí hay un nuevo argumento que se le ha añadido a la distribución de probabilidad va a colocar una referencia a la matriz de correlación indicándole que en esa matriz de correlación tiene que muestrear cada vez que haga un muestreo de demanda alto tiene que hacer un muestreo de coste bajo y a lo mejor aquí hasta lo podéis ver y todo esto sería si os fijáis 109 en el rango sería pues más o menos como la media ¿vale? si os acordáis era el 106 la media que el 107 como veis aquí 109 sería 612 que sería algo bastante parecido a la media ¿vale? y así sucesivamente 207 ¿de acuerdo? o sea esto lo que está tomando es una correlación inversa ¿de acuerdo? y ahora lo que puedo hacer es vuelvo a arrancar la simulación y fijaros que cuando correlaciono si os habéis fijado antes esta probabilidad de realizar menos de 200 dólares se ha incrementado ahora ¿vale? es decir cuando correlaciono el en primer lugar he introducido una distribución de probabilidad con un con un rango de precios más elevado lo cual quiere decir que ahora mi probabilidad de alcanzar esos 200 dólares que son mi objetivo ha disminuido o sea hay una probabilidad de que alcance menos hay una probabilidad más alta de que alcance menos de ese valor ¿de acuerdo? y por ejemplo aquí si ponemos la línea en 600 dólares pues solo hay un 5,4% de esas 5.000 iteraciones que he realizado fijaros aquí en este número 5.000 que me dan un valor superior a 600 dólares y bueno me gustaría dedicar unos minutos para contestar a vuestras preguntas creo que tenemos como unos entre 5 y 10 minutos simplemente os quería enseñar como funciona esto a nivel práctico es decir como funciona como se monta un modelo de simulación en Excel utilizando un software de simulación como por ejemplo puede ser el AdRisk y ahora vamos a ver las preguntas que hay aquí si podemos puedo puedo verlas a ver un momentito hay muchísimas preguntas lo cual siempre es buena señal vamos a ver ya os digo que ya no lo voy a poder contestar todas vamos a ver vamos a ver me pregunta me preguntan si la presentación es en Excel 2019 con la versión del 2010 ¿se puede calcular esta previsión? sí, sí se puede calcular porque a lo mejor si estás utilizando una versión muy antigua te puede dar problemas pero en general con cualquier versión de Excel deberías poder utilizar el motor de análisis Monte Carlo de AdRisk sin ningún problema el software de AdRisk como me pregunta otro participante el software de AdRisk se obtiene mediante ALDE o lo puedes descargar directamente de la web de Palisade me preguntan también si hay alguna bibliografía que recomendemos para profundizar sobre las distribuciones mi respuesta sería Google ahí vas a encontrar un montón de libros normalmente suelen ser libros más complejos en cuanto a que digamos el contenido es bastante matemático pero hay un montón cantidades enormes de información sobre distribuciones de probabilidad que puedes utilizar me preguntan también si el modelo Monte Carlo se aplica al sector financiero por supuesto que sí me preguntan si hay una correlación se puede tener una línea de regresión sí por supuesto se puede tener una línea de regresión si si hacemos una si obtenemos los datos esto es una pregunta interesante de hecho si obtenemos los datos de la de las dos distribuciones o sea de los generados por las dos distribuciones podríamos obtener una línea de regresión no hay ningún no hay ningún problema sería una regresión estadística en Excel de acuerdo más preguntas cómo se enlaza AtRisk a la hoja de Excel hay que descargar el software de AtRisk que se instala como un menú adicional a Excel de acuerdo se instala como un menú adicional a Excel y a partir de ahí puedes realizar todo este tipo de análisis y simulación Montecarlo vamos a ver más cosas hay un software libre para hacer los modelos si lo hay si buscas en si buscas en Google simulación simulación Montecarlo gratuita hay ahí algunos productos que te van a salir me pregunta también alguien si puedo enviar los nombres de los simuladores de análisis es que casi te va a ser más fácil si tecleas simulador simulación Montecarlo o software de simulación Montecarlo si lo tecleas en Google te van a salir varios te van a salir desde muy caros hasta gratuitos otro día quizá voy a plantear un webinar de cómo se puede hacer este tipo de simulación cómo se pueden crear este tipo de modelos sin utilizar el add-on de Montecarlo es decir utilizando simplemente distribuciones que están disponibles en Excel esto también se puede hacer lo que pasa es que como he dicho al principio es más complejo es posible realizar este tipo de simulaciones en R Startup o Python creo que sí pero hay que programarlo y no te podría decir cómo hacerlo vamos a ver y yo creo que ya hemos llegado a la hora que me habían pedido detener la presentación interrumpir la presentación porque tienen que empezar otra a continuación lo que os pediría es que aquellos que os haya parecido interesante esta presentación por favor envíenos una valoración sobre qué les ha parecido si el contenido les ha parecido relevante interesante apropiado etcétera porque eso me ayuda y también a EALDE a constantemente generar contenidos en esta línea por ejemplo el análisis cuantitativo se puede presentar de una manera más teórica como hicimos la semana pasada o se puede presentar de una manera más práctica en función de la evaluación que vayamos obteniendo sobre cada uno de los modelos de presentación que vayamos haciendo de webinar pues iremos repitiendo más webinars de ese tipo o sea que les agradezco mucho si realmente nos pueden dejar un comentario no importa si es positivo negativo neutro si el presentador les ha parecido bueno díganlo si les ha parecido no tan bueno díganlo también que hay que mejorar etcétera y nada más simplemente agradecerles mucho su atención sé que todos ustedes están ocupados y les agradezco que nos hayan dedicado estos valiosos minutos de su tiempo para ver la presentación que espero haya sido su provecho nada más muchas gracias a todos y hasta pronto espero gracias 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 por ver el video.